En este video vamos a revisar un tipo de herencia no mendeliana llamada dominancia incompleta. La dominancia incompleta, también conocida como dominancia intermedia o semidominancia, fue descubierta por Erich Correns y esta se define como la expresión de un fenotipo que es intermedio entre los caracteres de los padres. En la dominancia incompleta, el heteronorme que se forma tiene un fenotipo más o menos intermedio respecto a los de cualquier homocigoto, por lo que en este caso aparece un tercer fenotipo. Erich descubrió los genes alelos con herencia intermedia al cruzar dos variedades de la planta Don Diego de Noche, ya que cuando se cruza una variedad pura de flores rojas con otra variedad de flores blancas, se obtendrá una generación F1 con flores de color rosa. Y como el color resultante de las flores en los individuos heterocigotos es rosado, decimos entonces que este fenotipo es intermedio respecto a los otros dos fenotipos, por lo que no podemos decir con precisión cuál de los dos, ya sea el blanco o el rojo, es el que domina sobre cuál. Este cruce nos indica que los rasgos de los padres se han mezclado en la descendencia, y esta mezcla intermedia de la característica en el heterocigoto se presenta porque ninguno de los alelos del par es completamente dominante. Por otro lado, si estas plantas que presentaron dominancia incompleta se autorreproducen, los alelos se van a heredar conforme lo establecen las leyes de Mendel, obteniendo un genotipo de 50% mocigotas y 50% heterocigotas, o bien, un fenotipo de 25% de flores de color rojo, 50% de flores de color rosa y 25% de flores de color blanco. Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción, en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.